Camilo, el White Shark DJ Robert, la taquilla Si te vienen a contar cosas malas de mi Dile que me va tan mal que anoche hasta amanecer Si te vienen a contar cosas malas de mi Dile que me va tan mal que anoche hasta amanecer Amanecer, amanecer Amanecer, amanecer Ligan pastillas con la güey Amanecer, amanecer Amanecer, amanecer Amanecer, amanecer Ligan pastillas con la güey Amanecer, amanecer Mambo Preco Escucha, escucha La música Esta no, esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta sí 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 Cuando se empatillan, enseñan la verdad. Hey, hey, ja, la pastilla la ponen ruling. Los culos están de moda, pregunta la bullying. Loco con la pepa, las hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fuyin. Juega tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Chua, acuérdate. Punta, parare la, parare la, parara, parare la. DíOS QUE Rizersrada, parare la. Parare la, parare la. Parare la, parare la, parare la. Te siento en para, ya cunden para, aquí no hay para y no nos pararán. Te siento en para, ya cunden para, aquí no hay para y no nos pararán. Aquí sinón 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 aquí Si no cojo pa'l callejón donde primero se prenda. Ando con Yanko Bow sin goma de alante, en un 15 nuevecito como dos maleantes. Las mujeres se sofocan y se nos tiran adelante porque andamos en una planta en una goma como Gantel. Yanko Bow. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.